Unidad Educativa Franciscana San Andrés Centro En el año de 1551 nace la Escuela San Juan Evangelista, la primera de la colonia y de las primeras de América, que cumple su misión formadora con singular suceso y admiración hasta el 4 de septiembre de 1556, año en que se convierte en el Real Colegio San Andrés, para beneficio de los hijos de los caciques y de los niños pobres, tanto de los conquistadores españoles como de los mestizos. Los objetivos educativos eran básicos, enseñar la doctrina cristiana, a escribir, a leer y a cantar. Hoy recordamos lo que es nuestro país, lo que es nuestra cultura, lo que nosotros significamos para la sociedad actual. Jóvenes, señoritas, vamos alimentando ese cariño, y decir amor a nuestra cultura ecuatoriana. Todos sean bienvenidos. Buenos días. Tenemos a continuación el Colegio Fernández Madrid. La enseñanza dada por los frailes con amor y cariño, permite que aprendan a tocar el órgano, las chirimías o clarinetes, flautas, trompetas, sacabuches o trompetas de vara, clavicordios e instrumentos de cuerdas, y formen coros de indudable calidad artística. También se capacitan para el trabajo de albañilería, carpintería, tallado, escultura, herrería, sastrería, barbería, fabricación de tejas, ladrillos, platería, pintura, construcción de acueductos y otros oficios necesarios para satisfacer las demandas de la naciente sociedad, demostrando así el genio de la raza indígena. A las aulas andresinas ingresaron numerosos alumnos, que con el paso del tiempo se convirtieron en los maestros de las nuevas escuelas que abrieron en las doctrinas los franciscanos, el clero secular y otras órdenes religiosas, logrando de esta manera la evangelización de los indígenas. Estas son las razones por las cuales el Real Colegio San Andrés se convirtió en un centro de ciencia, cultura y capacitación artesanal, que dio origen posteriormente al surgimiento de la Escuela Quiteña, cuyas obras constituyen ahora el tesoro más valioso de la ciudad, bautizada con el merecido título de Quito, patrimonio cultural y artístico de la humanidad. ¡Gracias! 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 A ver, familia Andresina, ¡Aplausos, por favor, Arigues, el palmo! ¡Eso! ¡Qué belleza ese cuadro de la hermosa mujer Andresina! ¡Vean eso, por favor! ¡Vean eso, por favor! ¡Vean eso, por favor! ¡Vean eso, por favor! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahí está el payasito, payasito, payaso! ¡Eso! ¡Y ahí está el payasito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!